Música Música Nuevas dinámicas que ha impuesto el distanciamiento social implican grandes cambios en términos de los procesos educativos. En el caso del deporte ha sido un reto muy grande para todos los profesionales que trabajamos en procesos de enseñanza tanto con jóvenes maestros que se están formando como licenciados en deporte como en los escenarios de prácticas escolares que usualmente trabajamos desde la licenciatura en deporte. Esto ha impuesto un nuevo reto para los maestros en el sentido de diseñar nuevas situaciones de enseñanza de aprendizaje del deporte que están mediadas por las herramientas tecnológicas y además que están condicionadas al uso de un espacio muy restringido en el hogar de cada una de las personas. Esto ha generado unas nuevas lógicas en el espacio de metodología y didáctica del deporte escolar y en esta vía los modelos de enseñanza de este deporte en la escuela que usualmente van desarrollando una transición de modelos de enseñanza basados en la técnica a modelos de enseñanza comprensiva de los juegos deportivos se ha visto afectado y ha generado unas nuevas estrategias que tienen que desarrollarse. En esta vía desde el espacio de metodología y didáctica del deporte escolar entre los docentes y los estudiantes hemos generado unas estrategias a través de las cuales usamos la enseñanza en pequeños grupos lo que nos permite utilizar estrategias como el desarrollo de la enseñanza basada en la técnica deportiva de una manera más individual, ¿cierto? Entonces hemos tenido que acudir a procesos que empiezan con el sujeto de manera particular trabajando en los espacios reducidos en su casa con elementos deportivos en el caso de los que cuentan con ellos o con la adaptación de elementos que están en su entorno habitual en la casa y que le permiten generar algunas dinámicas corporales que conducen a ese aprendizaje de esas técnicas básicas en algunas disciplinas deportivas. Por lo tanto, en este momento podríamos decir que estamos generando unas nuevas estrategias didácticas con la posibilidad que tienen algunos de ellos de involucrar a sus familias o a alguien que esté en su entorno familiar para desarrollar con ellos las prácticas y esto ha posibilitado que no frenemos estos procesos de creación de situaciones de enseñanza-aprendizaje que nuestros estudiantes tienen que desarrollar desde el espacio de metodología y didáctica del deporte en la licenciatura. El programa Licenciatura en Recreación es un programa presencial con un alto componente práctico. Los profesores de espacios académicos como circo, ecoturismo pedagógico, experiencias de aventura, agricultura, que es una lectiva a todo programa, nos hemos tenido que pensar y repensar nuestros contenidos y metodologías desde las condiciones que brinda la virtualidad, tanto de ventaja en algunos casos como de desventaja o de escasez en otros. Hemos tenido que enfrentarnos a este nuevo escenario, de un lado hablando de lo específico de cada espacio académico, de lo que implica y de otro lado estamos hablando de cómo llegar a nuestros estudiantes, porque evidentemente no estábamos preparados para asumir este panorama. Así que en algunos casos, docentes del programa, hemos aprovechado estos escenarios para acercar a los estudiantes a experiencias que quizá en la presencialidad estarían lejanos. Hoy es más fácil invitar a artistas, colectivos, docentes de todo el mundo a nuestros espacios académicos a que compartan sus experiencias y conocimientos con nuestros estudiantes. Se ha hecho un esfuerzo por acercar la recreación a las familias y enfrentarnos a este reto desde uno de los objetos de estudio de nuestro programa que es la creatividad y de ver la recreación desde lo local y desde la cotidianidad. Gracias. 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 Gracias.